¿Cómo te sientes de participar en una gala que reconoce a los hombres, pero que también dice que es para la unión, para que ya estemos con esta igualdad de que nos tengamos? Pues creo que justamente es lo que hay que hablar, que está muy bien que una revista que originalmente era de hombre, que se haya transformado de esta manera. Super fan de Esther, que la acabo de ver, Esther Espósito, que la rompió ahí en esas super portadas, estas preciosas. Y creo que ella simboliza mucho también el poder femenino y como nosotras somos empresarias, somos jefas, somos genias y ahí estamos metiéndole. ¿Y cómo te sientes que el machismo sigue presencialmente? ¿Cómo lo has vivido desde la historia musical? Bueno, pues me tengo a la hora de verte un poco cuestionada en tu trabajo, sobre si tú diriges, sobre si tú compones. Y al final yo tengo un montón de compañeras que se nota que son 100% creadoras de su proyecto, así como la tipo El Uso, como Rosalía, mujeres que dirijan el 360 de su proyecto. Y así somos muchas, la verdad, y cada vez más. ¿Y te ha tenido que hablar cada vez? Bueno, no puedo decir mucho, solo que en 2024 vamos a volver aquí a México al Festival Pal Norte en Monterrey. Y ahí traeré una colaboración con un artista que es muy querido en México. No mexicano, pero es muy querido en México, no puedo decir más pistas, pero bueno, ya se sabrá, ya vendremos a promocionar esa canción. Y bueno, con muchas ganas de volver a México a seguir dando a conocer todo lo que estamos haciendo. Oye, ¿estás preparada para el fin de semana? Estoy muy preparada, están a puntito de llegar ya mis bailarines, todo el equipo, estoy súper feliz, con ganas de verlos, de compartir, de ver México con ellos, porque además de disfrutar del festival y de hacer todo lo que sabemos en ese show, nos vamos a quedar unos días a conocer México porque nos hace mucha ilusión, los chicos tienen muchas ganas de ver la Casa de Frida, todo, el Zócalo, todo, y vamos a dar unos buenos paseos por aquí. La genialidad de los Latin Grammys, ¿qué te parece? Pues me divertí mucho y estoy muy orgullosa de que se hayan celebrado en España, porque como que siempre hemos estado muy lejos, muy aparte, y creo que se nos haya tenido en consideración de esa manera, tanto como para celebrarlos allí, que haya habido tanta representación flamenca, tanta representación de música española, que ahora están emergiendo un montón de artistas españoles, pues eso es un orgullo, la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.